que quieren las chicas de ellos la verdad es que ellas tienen claro lo que quieren si hacer una lista de esto sería interminable ya que todas las mujeres son diferentes pero basándome en las estadísticas te puedo decir que estos son las comunes ojalá te sirva y pases un lindo día de san valentín primero detallista sepa mis gustos aniversarios cumpleaños un pequeño presente hace la diferencia 2 culto y educado que sepa por lo menos quién es el presidente de la república 3 alegre buen humor a las mujeres no les gustan esos hombres con rostro de tragedia lastimeros o mal genio 4 hombre rudo un macho que te proteja seguro de sí mismo que sabe para dónde va la vida maduro no hijito de mamá 5 encantador irresistible con esa dulzura que te derrite te envuelve esos ojos que me abrazan 6 equilibrado fiel sin esos altibajos que te aburren te quiero no te quiero con su mente en este mundo junto a ti no en las estrellas número 7 sepa escuchar que sea fiel a las mujeres nos gusta conversar ser escuchadas no ser cambiadas por otras ni por el teléfono celular por los amigos o partidos de fútbol los quiebres en esta relación a veces se producen por no haber comunicación número 8 empático saber ponerse en los zapatos del otro no sean tan criticón nadie es perfecto número 9 hombre de mundo que el chico sepa desenvolverse en diferentes lugares y situaciones y no te escondas detrás de ella número 10 presentable como el dicho como te ven te trata cuidados chicos con la higiene personal uñas limpias bañaditos y perfumados pasando por la peluquería porque aunque no lo creas un buen corte de cabello ropa apropiada te dan estilo más posibilidades con las chicas y ganas seguridad en ti mismo muchas felicidades en este día espero que lo pases con el amor de tu vida las chicas y ganas perdidas por la peluquería